Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy, viernes, hermanos y hermanas, cual es la semana de cuaresma, una invitación al ayuno, a la penitencia, el tiempo más apropiado para la penitencia, el ayuno, el sacrificio, es precisamente el tiempo de cuaresma. El sacrificio que más aparece en la Biblia es precisamente el ayuno, hermanos y hermanas. El ayuno da alas a la oración, a la vida espiritual. permite un crecimiento acelerado en la vida interior. Hay que ayunar, hermanos y hermanas. El ayuno nos ayuda a educar la voluntad. quiero comer, pero no como, hago este sacrificio, este sacrificio para mortificar los sentidos e irme abriendo a la vida sobrenatural. Tenemos una vida natural, hermanos y hermanas, que poseemos, la vida natural que exige comida, bebida. Pero en la vida sobrenatural no hay comida, no hay bebida. Y es importante, hermanos y hermanas, que nos interesemos cada día más por la vida sobrenatural, que no es comida, no es bebida. El ayuno abre el apetito a la vida sobrenatural, donde no hay comida, no hay bebida. Pablo lo dice clarísimo en la Carta de los Romanos, el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El ayuno favorece el crecimiento del apetito sobrenatural. O sea, me abstengo de un apetito natural que es la comida, para que vaya creciendo otro sobrenatural que es Dios. Y Dios no es comida, Dios no es materia, Dios es Espíritu. El ayuno favorece el crecimiento, el desarrollo del apetito sobrenatural, de la vida sobrenatural. El ayuno favorece la fortaleza de la voluntad. Y el ayuno también nos dice que en la eternidad no necesitaremos agua, ni pan, ni vino. La eternidad nos alimentaremos de Dios. El ayuno tiene una dimensión escatológica, una dimensión escatológica. En el cielo no habrá alimento. En el cielo el alimento será Dios. Y el ayuno tiene una dimensión martiriológica. No soy capaz de dar mi vida. Si uno pasa mucho tiempo sin comer, se muere. Entonces, el ayuno es decirle a Dios, soy capaz de dar mi vida por ti. Como Juan el Bautista en la cárcel, como los mártires, como los doce apóstoles, como San Pablo, dar la vida por Cristo, por el Evangelio. Si ayunemos, hermanos y hermanas, jamás se nos ocurra y jamás hagamos caso a cualquier persona que nos diga que el ayuno es innecesario en la vida interior. Jamás se nos ocurra obedecer a cualquier persona que nos diga que el ayuno es innecesario. Obedezcámosle a Jesús. Cuando el novio sea llevado, entonces ayunarán. Obedezcamos a la palabra de Dios. Que hay personas que dicen no, no, ya no hay que ayunar. Ya Jesús se sacrificó por nosotros. Los apóstoles eran muy conscientes de que Jesús se había sacrificado por ellos, pero ayunaban. Basta leer los cestos de los apóstoles. Aprovechemos, hermanos, hermanos, este tiempo de cuaresma. ayunemos aquellos que podemos hacerlo los viernes, los miércoles. Ayunemos, hermanos, hermanas, y repito que jamás se nos ocurra descartar el ayuno en el proceso de nuestro crecimiento espiritual, en el proceso de nuestra vida interior. Hoy tenemos, hermanos, hermanos, un evangelio, el capítulo 7 de San Juan capítulo 7 versículo 1 al 2 10 25 al 30 Es un evangelio donde Juan pone en evidencia, hermanos, hermanas, el conflicto entre Jesús y los y los y sus enemigos, los fariseos, los fariseos, el sanedrín, las autoridades del templo. En un capítulo donde aparece por doquier la palabra matar, los judíos quieren matar a Jesús. En el verso 1 después de esto Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. Por eso decimos siempre, hermanos, hermanas, no fue fácil la vida de Jesús. O sea, él estaba consciente de esto. La gente quiere matarme. Pero él no se amedranta, él no se llena de miedo, sino que continúa su misión. Continúa su misión. También aparece, hermanos, hermanas, en el verso 12 una calumnia. Otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Este hombre es un mentiroso. Engaña al pueblo. Y en el 19 el mismo Jesús lo interpela. No es Moisés el que os dio la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué queréis matarme? ¿Por qué ustedes quieren matarme a mí? ¿Por qué quieren matarme? Y luego en el verso 25 dice, dicen algunos de los de los de Jerusalén, no es a ese a quien quieren matar. Aparece por lo que es la palabra matar. Matar. O sea, Jesús es consciente de eso, hermanos, hermanas. Una sociedad perversa, una sociedad hostil, y hoy también vivimos, hermanos, hermanas, en esta sociedad hostil y por eso debemos profundizar cada día más y buscar llegar a la conciencia filial. Recordemos aquí la consigna de los buscadores espirituales que dice, busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo, que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi beatitud, de mi felicidad y el sostén de todos los sufrimientos posibles. La experiencia, la conciencia filial, la conciencia de que Dios es nuestro papá y nos ama, se constituye en el sostén de todos los sufrimientos posibles. es el martirio, el atropello moral, el atropello psíquico, el atropello biológico, emocional, el sostén de todos los sufrimientos posibles, la tortura. esta experiencia mística de la paternidad divina es lo que debemos buscar siempre para poder, como Jesús, no amedrentarnos, no tener miedo ante la amenaza de los poderosos, no tener miedo ante la amenaza de los poderosos de esta tierra, porque el verdaderamente poderoso es el de arriba, es el yo soy el que soy y ese es mi papá, el sostén de todos los sufrimientos posibles. No hay que tener miedo, no hay que huir, no hay que tener miedo, porque el poderoso es mi papá. Que el Señor nos conceda esa gracia, hermanos, hermanas, porque los poderosos quieren amedrentarnos, nos amenazan de muerte, como a Jesús, pero pueden matar el cuerpo, pero jamás el espíritu, el espíritu es libre, y el espíritu como el cuerpo, pertenecen al poder, al yo soy el que soy, Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concedenos el don del espíritu santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanas, oremos por nuestra familia. Seguimos orando por aquellos y aquellas que tienen deudas para que puedan saldarlas. Padre santo, ten piedad y misericordia de todos tus hijos y hijas que se encuentran bajo una influencia, bajo una maldición diabólica, personas envidiosas que van donde un brujo y donde una bruja para maldicir a alguien, maldición de ruina, maldición de fracaso, maldición de atraso. Rompe, Padre santo, esas maldiciones y libera a todos tus hijos e hijas lugares que se encuentran bajo una maldición diabólica, que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y sus minetos en la tierra. Padre santo, pronuncie un oráculo de liberación y de paz sobre todos tus hijos e hijas víctimas de una maldición diabólica, de un embrujo, de un hechizo. Dale la liberación y la paz. Que da misericordia a todos aquellos que están desempleados, concédeles un empleo digno y estable. Que da misericordia a tantas mujeres en el mundo que buscan un buen esposo, que puedan encontrarlo y formar su familia y generar hijos e hijas. Que da misericordia de aquellos hombres que andan buscando una buena esposa, que puedan encontrarla, formar su familia y generar hijos e hijas y cuidarlos y educarlos en la santidad. piedad y misericordia de todos todos aquellos matrimonios que están al borde del colapso, del divorcio, Padre, restaura, restaura, restaura esa familia, Padre Santo. que puedan vivir en armonía y en paz, Piedad y misericordia, Padre Santo, restaura esos matrimonios, Señor, que están al borde del colapso, restaura esos matrimonios, Padre Santo, que están al borde del colapso, llévate el adulterio, la fornicación, la violencia de los hogares, Padre amado. Llévate el adulterio, la fornicación, la violencia de los hogares, Padre amado. Padre Santo, bendice, bendice, bendice a los jóvenes que se integren a la sociedad delinamente, el estudio, el trabajo, la iglesia. Bendice, bendice, Padre Santo, a los jóvenes que se integren a la sociedad, el estudio, el trabajo y lo más importante que eres tú. Amantísimo, Padre, tu hijo amado nos ha dicho, nadie viene a mí si no es atraído por el Padre. Atrae el corazón de los jóvenes hacia Jesús. Amén. Atrae, Padre Santo, el corazón de los jóvenes hacia Jesús. Bendice a esta sociedad dominicana, bendice al poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, Padre. Bendice a los empresarios, a los profesionales, bendice a los militares, bendice a todos los trabajadores, Padre Santo, bendice la Madre Tierra que nos ha tocado vivir, bendice, Padre Santo, por la intercesión de tu madre, a este pueblo dominicano, que en este siglo XXI podamos dar un gran salto cualitativo en la espiritualidad, en la educación, en la política, en el cuido de la Madre Tierra, en la salud. Bendice a todos los niños y niñas, protégelos, Padre Santo, para que los talos del diablo infernal, el mundo y la carne, jamás profanen la inocencia de nuestros niños y niñas. Amén. Ya te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, juega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas, oh amado Jesús, en cada ser humano que habite este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Bendice Dios. Tú eres tu amor de María, tú salvas la nombre que te espera, amado en mi gloria. Amado en mi gloria, amado en mi gloria, amado en mi gloria, amado en mi gloria. Amado en mi gloria, amado en mi gloria, amado en mi gloria, Gracias por ver el video.